hola como están gente bonita todo bien todo piola estamos en un nuevo vídeo de adopt me antes diré que me dirá por qué no subí la actualización de ayer jueves 14 pues es porque fue más premium el de la actualización de ayer y como que no les iba a gustar el vídeo así que no lo subí pero hoy haremos a la morsa normal de normal a neón pero diré que la temporada 1 se ir a tentar dos episodios más porque habrá una temporada 2 llegará para el próximo viernes o jueves en otro vídeo les diré pero primero sus trucos de la morsa muy bien antes de que digan no lo tengo módale ahora si sigamos con el de los trucos muy bien ahora si hacer la morsa neón y acá está la morsa neón bueno está 2 3 2 3 no es la mejor y bueno la vas en las manos y coman sano y tomen agua yo soy sadow fuego 10x y nos vemos el día de mañana bille bille y Gracias por ver el video.